China Musical presenta a su artista exclusivo, con ustedes Lombardo Higuera y su tambora norteña. Me vas a querer, me vas a querer, porque estoy presidiendo que ese orgullo que tienes es de purito amor, me vas a querer, me vas a querer, porque yo puedo darte el amor que soñaste en tu vida mujer. Es tu mirada de tus ojos soñadores, es tu boquita que se antoja pa' besar, es tu sonrisa cual aroma de las flores, las que me dicen que me quieres más y más, mi señor. Me vas a querer, me vas a querer, porque estoy presidiendo que ese orgullo que tienes es de purito amor, me vas a querer, me vas a querer, Porque yo puedo darte el amor que soñaste en tu vida mujer. Es tu mirada de tus ojos soñadores, es tu boquita que se antoja pa' besar, es tu sonrisa cual aroma de las flores, las que me dicen que me quieres más y más, me vas a querer, me vas a querer.